Llámame En tu tristeza te hago falta Llámame Si al levantarte en la mañana En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Llámame Si en tu soledad te hago falta Llámame Si al acostarte en la noche En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Si en la mañana Al levantarte Y no tienes Quien te brinde una caricia Y si tu sales A divertirte Porque mi nombre Tu desearías Olvidar Si en la noche Si en la noche Cuando tu duermes Y no tienes Y no tienes Quien te brinde un fuerte abrazo Llámame Si en tu soledad Te hago falta Llámame Si en la noche Llámame Si en la noche Llámame Llámame Si en la noche Te lo suplico Te lo suplico cariñito Llámame Si en la noche Te lo suplico cariñito Si en la noche Te lo suplico cariñito Llámame Si en la noche Si en la noche Cuando tu duermes El instrumento Yo quiero ser Para darte mi querer mujer Te lo suplico cariñito Llámame Cuando volverás Cuando volverás A llamarme Cuando estarás A mi lado Te suplico cariñito Llámame ¡Ay! Te suplico cariñito Llámame Te suplico cariñito Si tu me llamas Yo te prometo Tarde o temprano Tu yo seré Yo seré Te suplico cariñito Llámame Y aunque no estoy Mas a tu lado Cariñito En tu alma Yo se que sientes Algo por mi Te suplico cariñito Llámame Pero que llamas Que llámame Estoy muy solo Y te quiero ver Te suplico cariñito Llámame ¡Mami! Llama Aunque sea coleg ¡Oyelo! Te suplico cariñito Te suplico cariñito Llámame El teléfono El teléfono No está sonando Y aquí solito Sigo esperando Te suplico cariñito ¡Ay! Llámame 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 Te suplico cariñito Te suplico cariñito Y aquí solito Si te suplico cariñito Te suplico cariñito